Venga, tiramos aquí. Suerte. Seis. Seis. Y vas a la casilla 43. Casilla 43, Silvia. Vamos a ver. ¿Te apetece comer ahora? Bueno, un poquito. Mira lo que está entrando en estos momentos en el plato. De momento te adelanto que la casilla se llama... Comer cuervos. ¿Cuervos? ¿Tú qué crees? ¿Te vamos a hacer comer cuervos? No, no te vamos a hacer comer cuervos. Cierto es que en esta prueba los protagonistas son los cuervos. Mira, está entrando un comedero con comida para cuervos. Dentro de esta jaula ahora mismo van a meter dos cuervos. Misión tuya. Coger con tu boca estas bolitas redonditas, que es comida de cuervos, y dárselos... Introducirlos, introducirlos. Dárselas con tu boquita al pico de ellos. Ellos tienen que comer de tu boca, ¿de acuerdo? Tú lo puedes coger con los labios, con los dientes, como a ti te va a ir mejor. Superarás la prueba si les das dos bolitas a uno y dos bolitas al otro. ¿En cuánto tiempo? ¿Tienen hambre? Eso no lo sé, eso no lo vamos a averiguar ahora mismo. Tú has dicho que no tenías hambre. Yo no, pero ellos... Cuentas con 300.000 pesetas. ¿Cuánto te juegas? Que en un minuto y medio de tiempo vas a ser capaz, utilizando solo tu boca, recuerda, no vale tus manos, ¿eh? Cogiendo con los dientecitos o con los labios una bolita, dársela a los cuervos, dos a cada uno. ¿Cuánto te juegas? Todo. ¿Todo? Todo. Pablo me está diciendo que son cuatro bolitas a cada uno. ¿Cuánto? Me han dicho dos. Te puedes jugar menos si quieres. Cuatro bolitas a cada uno. ¿Cuánto? Todo. Todo sigue diciendo todo. ¡Venga! Entra adentro, Silvia. Mira un poquito. Son peligrosos. Hola. Cuidado, Silvia. Con las manos no, con la boca. Acércate y decimos tres, dos, uno, tiempo. Una. Cuidado. Dos. Déjale tragar, puedes ir al otro mientras. Uno para el otro. Dos para el otro, pero bueno. Ambrientes están de momento. A ver si este quiere más. Quiere tres. Falta uno. Tres para el otro y una sola bola. Ah, pero desde luego, qué rápido, ¿eh? Cuatro. Una misión cumplida. A ver si este quiere. Sí, 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 sí. Uy, se hace rogar. A este ya le has dado cuatro. No vale, no. Tiene que ser, solo te falta el cuervo a este. A ver si quiere. Venga, bonita, bonita. Se la ha tragado. La tiene que comer. La tiene que comer. Está muy buena. Si no se come la bolita, el cuervo prueba no superada. Tienes que la comer. Cómetela. Ay, no, la tiene del pico. ¿Qué hacemos? ¿Cuántos minutos? 35 segundos. 35 segundos y el cuervo tiene que comerse la bolita. Cuéntale algo, dile algo. Se la ha caído. Dale otra. 26 segundos. Otra, dale otra. 22 segundos. No, a lo que ya lo ha dado. No, a lo que ya lo ha dado. No quieres. No, 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 no. No lo toques, no lo toques. Venga, 8 segundos. Con tranquilidad, con tranquilidad. Silvia, con tranquilidad. Venga, no nos caso. Ay, Dios mío, pero... Eso, eso, señora de señores, ven aquí, Silvia. Ven aquí. Sí, y llora en mi hombro. Llora en mi hombro porque realmente ha sido muy mala pata, Silvia. Lo has hecho como una jabata. No, 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 no. No, 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 no. Hombre, yo de ti lloraría también por la rabia de los cuervos. Tenemos que decir prueba no superada. Pero aunque te digamos que te has quedado con cero pesetas, el aplauso más fuerte de toda la noche para Silvia, porque no ha sido culpa tuya, Silvia, ha sido culpa de los cuervos. Ahora vamos a darle caña. Vamos a dar paso a Emilio, que está con el confusante rojo. Venga.